De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Bendiciones, estamos contentos Porque estamos con estas gotitas que nos han llenado Y nos llegaron del principio de mes, principio de año Hace tres, cuatro, cinco años que estamos con estas gotitas Algunos están comenzando siempre Pero llevamos, gracias a Dios, el Señor nos tiene hartos años Y por ahí, si veían un poquito, una ruguita más Una canita más, van saliendo por ahí en estos años Pero esa gotita se mantiene Para mantenerte viva, viva, viva En el amor del Señor Y así estamos casi, casi llegando ya A esta final de este mes De la mitad del año Ah, cómo nos ha ido Cómo nos ha revoloteado Nos ha volteado Nos ha levantado Así es la vida Pero seguimos adelante A pesar de todos los problemas Jesús siguió adelante A pesar de todo lo que le hicieron A ti y a mí Da nada misma con lo que nos puede pasar Con lo que el Señor hizo Y aceptó Él Porque nadie lo mandó El único mandato que Él tenía Era el amor Nada más El único mandato que Dios tenía Era el amor por ti Para salir adelante Así que, ¿cuál es el único mandato Que tenemos nosotros? El amor Y aquí este librito del Espíritu Santo Nos ha venido acompañando Durante todo este mes Y por ahí me han dicho Hermana, siga, siga, siga Porque nos ayuda Y vamos complementando Ah, ya Así que, bueno Vamos a ver qué pasa Si seguimos en julio Con este librito del Espíritu Santo Que nos va ayudando Y mira Lo que nos dice hoy día Si alguna vez Logramos quedarnos callados Y serenos Dejando que el Espíritu Santo Nos haga experimentar su amor Estaremos viviendo Una preciosa experiencia mística Y esta es la experiencia mística Y secretísima Que nadie la conoce Sino que Él la recibe Y nadie la recibe Sino que Él la desea Y nadie la desea Si el Espíritu Santo No le inflama hasta la médula Eso lo dice San Buenaventura Esa experiencia mística Pero para que tú y yo Podamos tener esa experiencia mística Hermana, hermano querido Dice Tenemos que guardar silencio Tenemos que estar serenos Tenemos que darles espacio Al Señor Dejar afuera Todas las preocupaciones Como Señor Aquí cierro la puerta Pum Aquí dejo mis preocupaciones Dejo el teléfono Dejo el celular Dejo el portable Dejo el computador Dejo todo Y aquí dos minutitos Tú y yo solito Y vas a ver Cómo puedes Y tú con tus palabras No, que a lo mejor No tengo No Tú Un diálogo Y quédate en silencio Un ratito Y el Señor va a poder mostrarte Te va a llenar el corazón Haz la prueba Dos minutos Tres minutos A las cinco de la mañana Como lo hace un amigo Que descubrió Que la única hora de la mañana Era a las seis Y era tanto Que ahora ya está A las cinco de la mañana No sé, hace años Que no lo veo A lo mejor Ojalá siga igual Ya, pero estuvo muchos años así Tú elige un momento En la noche A las doce de la noche Cuando ya están todos acordados Me está con la película Señor por aquí En la mañana A lo mejor El Señor va a ir haciendo Los milagros contigo Y mira La lectura maravillosa De hoy día Que el Espíritu Santo Nos dice Nos ayuda Nos da toda esa luz ¿Para qué? Para que podamos entender Esta palabra Este alimento Maravilloso Y mira En Lucas Ah, ocho Lo que nos dice La verdadera familia De Jesús Como subtítulo Entonces Se presentaron Su madre Y sus hermanos Para Pero no pudieron Llegar hasta Jesús A causa del gentío Entonces le avisaron Tu madre Y tus hermanos Están aquí afuera Y quieren verte Él le respondió Mi madre Y mis hermanos Son los que escuchan La palabra De Dios Y la ponen En práctica Palabra Muchos encuentran Esta parte Tan dura De Jesús Quien es mi madre Pero con el amor Le está enseñando Y la mamita virgen Tenía claro Que ella Más que ser La madre De Jesús La madre De Dios Era feliz Porque hacía La voluntad De Dios Desde que Su papito Dios Lo mandó Y le dijo Permiso María Para que Mi hijo Pueda llegar A ti Le pidió Permiso Y ella dijo Hágase Así que Eso es Y lo que dice Aquí hermano Hermano Querido Cortito De los hermanos De Jesús Son los primos Son los amigos Porque en ese tiempo Y hasta el día de hoy Hermanos Nuestros queridos hermanos Evangélicos Que pongan eso Hermanos Que escuchara eso Hubiera eso escrito Aquí Allá ¿Qué haría? Son hermanas de sangre No Hermanos En la fe Así que Que no Digamos Hoy que terrible No Hermanos En la fe Entonces Tú quieres ser La madre de Jesús Y su hermano Hagamos Su voluntad Digámosle Señor Ayúdame A hacer siempre Tu voluntad Mamita virgen Cúbrenos Con tu mano A ella Que sin pedir Lo Dios La coronó De estrellas Que fue planeada Antes de que amaneciera Será la bella Mujer vestida De sol Ella Conoce de memoria A todos Los silencios Camina Sobre Las mentiras Y los miedos Serenamente Te dice Cree Ella Hizo de la fe Nuestro Mayor Tesoro Que por hacerse Nuestra madre Vendió todo Para vernos Para vernos Regresando Hacia Jesús Ella Ella Que ofreció Al padre Su bendito Y santo Vientre Como si fuera Cinco mares Y dos frases Para que se Te multiplicará Santo amor Santo amor Ella La que no duerme Nuestra eterna sentinela La que te abraza fuerte En medio De la prueba Se convirtió En tu madre A los pies De la cruz Ella Llena de gracia Es escudo Y fortaleza La más temida Revestidas De pureza Es la guerrera Que va a luchar Junto a ti Ella Hizo de la fe Nuestro mayor Tesoro Que por hacerse Nuestra madre Vendió todo Con tal de vernos Regresando Hacia Jesús Que por hacerse Que ofreció Al padre Su bendito Y santo Vientre Como si fuera Cinco mares Y dos peces Para que se Multiplicará Santo amor Bendito amor Bendito amor